¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el IndieVisible. Como podemos comprobar, en el capítulo anterior llegamos al monte Sumeru, pasando las recomendaciones de los monjes encargados de proteger el monte Sumeru, porque somos así, esto va a tener consecuencias, nos lo ha dicho todo el mundo y va a ocurrir. Y bueno, estamos explorando un poco por aquí, pero hay un montón de sitios. Entonces, al final me he subido todo esto fuera de pantalla, para que no tuvieras que verlo. Y aquí estamos, que esto parece que es bastante más lineal y no va a haber mucho que... Hay un par de puertas que voy a poder destruir y luego llegaremos a ver si Kala destruye el mundo o qué. ¡Y wiii! ¡Bum! ¡Ay! Vamos a ver qué hay por aquí. Primero hacemos esto... La cámara no ayuda muchas veces, ¿eh? O sea, tarda mucho en reaccionar. No, espera, que estos bichos no me atacan fuera. No hace falta ni esquivarlos. Ah, parece que esto conectará con arriba, así que luego vengo. Vamos a hacer primero hacia abajo. ¡Ah! ¡Au! ¡Oh, ok! ¡Ah! ¡Ay, mira! ¡Uy, esta vez me he acordado! ¡Uy! ¿Una campana? No sé, una campana igual no es tan secundario como creí. Igual hay otro bichejo. ¡Wow! A ver... Nah, pues vale. Nah, pues vale. Vale, a ver Esto me va a llevar abajo del todo Luego habrá que volver a subir Ah, qué horror No, 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 deja, deja, deja Me voy para arriba En serio, ya haremos un Un backtrack Cuando lo tengamos todo He vuelto a tocar lo que no era Bueno, a ver, otra vez, otra vez No pasa nada No creo que Verme a mí batallar con Los escenarios Sea lo más interesante Pero, bueno, se hace lo que se puede Ah, vale, que la cámara no avanza Creo que esto Sí A ver, sigamos subiendo Venga, arriba Pero, ¿estamos seguros que esto no es la cima del monte Sumeru? Pues no sé Yo no creo Creo que me falta alguna habilidad para poder hacer esto Pues lo vamos a Vamos a dejar aquí el intento Ya volveré cuando tenga Más Habilidades Y esas cosas Vamos a avanzar en la historia Porque Todos Aquí estamos otra vez Vamos a Ver qué hay hacia arriba Parece que conectará con Donde queremos ir O por lo menos eso Au Eso espero Por ahora parece Igual esto es para el salto Au Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? ¿Seréis cabrones? Bueno Esto ha sido una Colosal Pérdida de tiempo Porque ni siquiera he conseguido Rinsel Seguramente Ah Seguramente más adelante había Pero es que Seguramente tendría que acabar En la quinta puñeta del monte Y yo quería llegar ya al monte A la cima Quiero avanzar en la historia Que si no queda esto muy pobre Ah, recuerdo esto Aquí Aquí nos estuvimos enfrentando Con el Ravana Bar Que me iba tirando rayitos O Cosas rojas eran No me acuerdo qué era exactamente Bolas o algo Sí, aquí las esquivábamos Y eso Como vuelve a aparecer El Pesado este Me tira cosas What? That's new Ah, espera Esto es el arma que usaba Ravana Bar Que nos atacaba Una guitarra Es verdad Sigamos adelante El arma Aquí nos lo cargamos Aquí fue el enfrentamiento final Con Con Jafar Y nos lo cargamos Y entonces apareció Kala Y explotó todo Y nos caímos Y sobrevivimos De alguna forma Esas cosas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hay Más adelante Uy Hemos cambiado de Cario Seguro que no hay nada más por aquí No me estaréis Escondiendo algo Una paz No me fío Pero si Tengo que ir avanzando Tengo que usar más lanza Y menos el hacha Ya la hecha Me ralentizo bastante Cuando hago estas cosas Es que no me fío ya De los rinconcitos Estos que no veo Pero es que no entiendo Por qué me quedan Trozos de Porque hay trozos del mapa Que están claramente Detrás de pinchos Y en los que No puedo ir De ninguna forma Pero parecen no explorados Me parecen mal Porque te queda como ahí El cuadradito negro Que para el completismo Es muy jodido Uy Y aquí va a pasar algo Pedazo de cubos Macho Uy Cambio de música Cambio de música Esto es Vale A ver las Estalagnitas estas Que me tapan Vale Es la hora Vamos a hacerlo chicos Venga Meteos en el papel Ya estoy muy metida Quiero desgarrarle Las entrañas Haré cuanto pueda Con tal de proteger A la gente Estaré ahí Para apoyarte Sigo pensando Que no estás preparada Pero dije que te acompañaría Y eso le Ten cuidado Ashna Por favor Prendele fuego Por supuesto Voy a por ti Kala Pongamos fin a esto Oye Había más gente En mi equipo Jinseng no tiene opiniones Al respecto Del tema De la diosa Bueno 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 Vamos No El área No No es el área Todavía ¿Por qué está esto? What? A ver El juego ¿Hacia dónde quiere que vaya? ¿Hacia la derecha O hacia la izquierda? Mmm Por ahora iremos Ah Espero que Luego no puedo volver Bueno Puedo ¿no? Pero va a ser complicado Creo que quieren caballo Por aquí Así que vamos a Intentar ir primero Para el otro lado Ay Ah bueno Pues nada Cuando me muero Dejando cosas De estas Por aquí El juego Se vuelve Súper tarumba A ver Un ringsell 20 ringsells Los vamos a cambiar Ya Por fuerza Ahora vengo a hablar Con el perrito Poder Ok Puede que me haya equivocado De voto Pues ahora hablo con el perrito Guau Guau Si Guau Si Guau Pero acarícialo ¡Marícialo! Voy a acariciar Tengo que hacerlo En combate Veo que has conseguido 20 ringsells ¿Deseas aumentar Tu fuerza de ataque? Vamos allá Muy bien Las vincularé contigo Genial Podré volver a aumentar Tu fuerza Cuando tengas 25 ringsells 25 No, no, no No se me tan exagerado Pues nada Suerte que he venido Suerte que he venido A esta dirección Y así ya tengo fuerza Para mi combate Contra Kala La diosa De la destrucción Y esas cosas ¡Hueva! Que me voy al borde Y... ¡Hueva! ¡Bing! ¡Bing! ¡Uy, uy! Que la cosa se pone intensa Bueno, pues nada Ya está ¡Uuuh! Cualquiera pensaría Que con lo del Dios... ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí En alguna parte ¿Habilidad nueva? Ah, no, claro Que... Sí Que cualquiera pensaría Que justo después El discursito de ¡Vamos, chicos! ¡Pongámonos en el papel! Ocurrirá ¡Pongámonos en el papel! ¡Uy, va! ¡Eh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Piedras flotantes Todo muy enigmático ¡Uy! ¡Ah! Creía que las... ¡Coño, que se mueve! El cubo este se mueve Creía que los cubos eran Roca maciza Pero parece que está Está vacío por dentro ¡Opa! Curiosamente esto Mejora mi control Mejora un poco mi control ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Cala! Que he venido por algo, ¿eh? ¡Uy! Creía que eso era Para aguantarse Pero no Hay distintos niveles De cubito Espera ahí Estoy yendo un Rixxel ¡Estoy yendo un Rixxel! ¡Cala! ¡Cala! Pues lo digo Aquí Creo Pero igual es la banda sonora Creo que es la banda sonora ¡Opa! Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón ¿Cuál es el? ¡Y... ¡Opa! ¿Dónde estoy yendo? Estoy cambiando de plano Vamos a conocer a... A Cthulhu Uy, ¿y esto? ¿Puedo ver? ¿Se da algo debajo? A ver, ahora sí ¿No? ¿Seguro? Bueno, pues nada Pues no Igual no son de piedra Igual son de algún tipo de metal O algo por el estilo Los cubos, digo Bueno Bueno, ahora parece que igual Sí que pasa algo ¡Ooooh! O no ¡Ay, Dios! Vale, espera, espera ¡Uf! Vale A ver Creo que es así Así ¡Nope! ¡Oh! Eh Vale Vale Ahora, ahora ¡Joder! Venga Sí, señor Nos ponemos intensitos Con el plataformeo ¿Eh? Amigos ¿No me podrías haber puesto Los brillitos también En el otro? Así Mucho mejor Sí, señor Venga Para arriba Madre Cómo se está desmontando Todo ¡Ah! Algún día conseguiré Esa habilidad Pero ese día No será hoy ¿Cuál es? Se rompe No La otra Esta ¡Wii! ¡El sacacorchos de champán! Están intentando Hacerme usar Todas las habilidades Que he conseguido For the reasons Bueno Pues nada Uy No lo es Lo que quería hacer No Pero es lo que he hecho Haced lo que digo No lo que hago Vale Bueno Un templo Con rayito de sol Incluido Y piedras flotantes Que no falten Uy Me he equivocado El botón Again No, no Yo no me he equivocado El botón Es que estoy intentando Usar el hacha Y él está usando La lanza Pero es que es Vale Pues ya está Conseguido ¡Wii! ¡Huevo! Este sitio Es peligroso ¡Abajo! Este ha sido Bastante gratuito Sinceramente Podrían no haber puesto Eso y ya está Parece No te dan la pista Ni nada Simplemente te lo ponen ahí Y si te acuerdas Que tienes la habilidad Pues la usas Y si no Pues que te den ¿Por qué hay estas rejas? Ya no se lleva Ah, mira Saco coches de champón Nadie lo ha visto A ver, cala ¿Dónde estás? Mira que había ajo ¿Qué? Pues vale A ver esto Tengo un rinxel Solo me quedan 19 para subirme La defensa O 24 Para subirme El ataque ¡Uh! Que justicia ellos ¡Wii! ¡Eh! Mmm A ver Demasiado pronto ¡Bum! Destrucción De Bolas con pinchos Medio rotas Por algún motivo ¿Qué puedo hacer esto? ¿Para qué esperar? ¡Uy! ¡Dexel! ¡Ah! Bueno, yo creía que El ¡Ah! No, todo mal Todo ha ido mal Aquí todo ha ido mal Ah, no, no ¿Qué? No, yo no he visto nada Vale, a ver Eh Fuck No Ay, au, 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 au Todo mal Todo mal Todavía ha ido bien Y luego todo ha ido mal Ahora ¡Gala! Oh, oh Joder Madre mía El El plataformeo de escara Bueno, a ver ¿Pero cuánto falta para terminar? ¿Qué? Me hubiera gustado Luchar con Kala en este capítulo a mí No sé si voy a tener que cortarlo antes ¡Gala más! ¡Gala más! Calle appears ¡Gala más! ¡Gala más! Egame ¡Ah! 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 ¡Por fin! ¡Ah! ¡Fuck it all! Volveré a por ese Rinzell, no sé, otro siglo. Cuando tenga más habilidades. Mira, está marcado. Igual en algún momento puedo volar. Así que por ahora no me preocuparé. ¡Ah! ¿Puedo pasar por él? Sí, vale. Claro, como no estoy seguro de si lo que veo es un obstáculo siempre decorado. ¡No! ¡Eso no es lo que quería hacer! ¡No! ¡Come on! Mira, esa la he salvado, no sé qué tema. A ver. ¡Oh! Vale, a ver. ¡Oh! ¡Esto está siendo horrible! ¡Esto no acaba nunca! Venga, templo de los... ¿Y eso? ¿Quieres para volver? Ah, pues no. No sé, supongo que en algún momento podré hacer esto en el aire. No, da igual. Algún día volveré y haré todas estas cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Bueno. Eh... Igual no debería haber hecho esto, pero bueno... ¡Da igual! Bueno, yo ahora ya solo quiero llegar al final, eh. Acabo de oír otro Grimsel. Y es que ya ni... iba a decir ya ni me molesto, pero es que igual está de camino. A ver, ¿qué me abres tú? ¿Vale? Es lo que yo puedo... ¡Oh! ¡Casi me mato! ¡Oh! ¡Pasan cosas, pasan cosas! ¡Qué extraño! Hubo una época en la que pasé mil años aquí, pero ahora el lugar me resulta completamente desconocido. Está todo un poco roto, sí. ¿Mil años? No había vuelto desde que los Deva fuimos desterrados de Sumero. Kala ha cambiado el lugar en tan solo 16 años. Cuando derrotemos a Kala, podrás volver aquí a vivir si quieres. No sé si aún habrá sitio para mí aquí. Este no es el lugar que abandoné. No te preocupes, Tarani. Lo arreglaremos para que vuelva a serlo. Mucha fe tienes tú. ¿Y por qué no hemos tenido esta conversación antes y aquí, si estamos más cerca de Kala, la escena de preparaos todos para luchar para salvar al mundo de la devastación? ¿Esto es un atajo? Creo que es un atajo... ¡Aaah! Rinsale. Sí, esto creo que es un atajo. Lo voy a romper, pero no voy a bajar. Porque me ha puesto Sweet. Y no quiero volver a bajar. Así en general, os comento. No me da la gana. No sé si luego volverán a estar. Igual no me ha servido de nada hacer esto, pero bueno. Bueno, si hay un Rinsalee, que le den. Ya volveré a otro siglo. Venga pa' arriba, venga pa' arriba. ¡No! ¡Aaah! ¡Venga, sí señor! Con otro Rinsalee conseguido. Y guardamos para no perder los Rinsales. ¡Oh! El guardado continuo. Ya me parece bien. Yo prefería que no estuviera la mecánica esta de perder los... Los Rinsales. Vale, gracias. Me he puesto nervioso ahí durante un segundo, eh. ¡Aaah! ¡Qué liada! ¡Aaah! ¡Qué liada! ¡Aaah! ¡Catrón! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Sí señor! ¡Uy! ¡Uy, espera! Mmm... ¡Uf! Vale, esto ya es más complicado. Va, nooo! Vale, no, no. Se mantiene. ¡Uff! ¡Fanfila Prim, eh! Me falta mal. Joder Ay, ¿por qué me equivoco de botón? Aquí ya no brilla, pero... No tengo muy claro por qué Se aburrirían de poner brillitos A ver... Derecha o izquierda Pues... Derecha, parece ¿A qué poner esto? Joder, ahora brilla eso Nos hemos encontrado antes ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Flack, what! ¡Ah, cala! Vaya, vaya Pero si es el ojo que me falta ¿Te parece bien que te volvamos a poner en tu sitio? Yo no soy tu nada que te falta Soy Ashna, hija de Andh, Indr Hefe de la aldea de Ashwat Y careces de control alguno sobre mí, cala Indr, ese nombre me resulta vagamente familiar Te encerró una vez Y ahora voy a terminar lo que él empezó Eso ya lo veremos, ojito mío El mundo es imperfecto Y debemos rehacerlo desde cero Obviamente Podría hacerlo sin ti No obstante Todo será mucho más rápido Si vuelves a casa ¡Ah! Verás De un modo u otro Estás bajo mi poder ¡No! Voy a derrotarte Y todo volverá a ser como antes ¿Como era antes? ¿Acaso crees que no he visto lo que has hecho? Liberar un océano de pringas Dañar el ego de una reina querida Y separarla de su pueblo Dejar que toda una ciudad se marchite bajo su dolor Estaba ayudando a la gente Dile a ti misma lo que sea que necesites creer No puedes rehacer el mundo a tu antojo, ojito mío Solo yo puedo hacer eso Yo no soy como tú Oibo ¿Acaso no me llaman la portadora de la destrucción? Y tú eres parte de mí Así que ¿Qué has hecho? ¿Y en qué te conviertes? Las dientes de arriba van hacia arriba Pero eso Eso no tiene ningún sentido Acérptalo, ojito mío Eres una fuerza violenta y desbocada Eres poder, primigenio Eres entropía pura No No, no, no No, no, no Te voy a hacer la manicura por dentro What the flying fuck What Ashna, no Bueno, pues nada Otra vez para abajo Para esto hemos subido Para esto hemos subido Sí Esta es tu auténtica naturaleza Ashna Que no te domine la ira Ashna Si haces eso Serás una marioneta en sus manos Vuelve a mí Querido ojito mío Tengo el pelo de llamas Ashna Estás siendo tan destructiva como ella No sucumbas ante esta emoción Venga, venga, venga Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Me estaba preguntando ahora Quién era la cuarta persona Que tenía en el equipo Si no era Ashna Eso, que me ha costado un poco Darme cuenta que era dar A pesar de que había hablado varias veces Vale, que Que, que, que Oh no Se hacía algo Preparados Que nos matamos Ay, va Adiós Ashna Ahí se ha jodido un poco el pixel Bueno Pues ha llegado ahora Para, para Miren, miren, miren Solo le estoy pegando a la cara Ouch No nos hace mucho daño tampoco Si no me super preocupa 39 Eso son 39 barras de vida 39 barras de vida En serio Eso es lo que me estás diciendo Que tiene esta señora Oye, cuando vamos a aterrizar Como de alta Ahí va Dios el Masterio Ay, uy Rozando el larguero 28 Claro, le acabo de Le acabamos de quitar bastante Pero Ya hemos empezado De 40 A Ouch Que se ha dolido un poco más Pues nos está matando un poco Yo Yo solo lo comento Oh, come on Au Que sigue, sigue Me lo saltamos todo Pero ¿Puedo saltar Nuestro también? Vale, igual puedo De alguna forma Vale, sí Ah, claro Y solo estaba Protegiendo a Razmi Yo Porque si no ha sido listo Es que hay que tocar Los cuatro botones Al mismo tiempo Ah, esto no me lo puedo saltar Pero ese terrellito Ya lo he visto Es el combate De tocar cuatro botones Al mismo tiempo Es súper interesante Ay Yo juraría que me había protegido Pero vale Venga, no Venga, ya va Venga, podéis Venga, fuera Me acabo de fijar Que está acá la Rollo Dibújame Como una de tus chicas francesas Oye, es que nos está Haciendo un montón de daño Yo no me estoy poniendo Por eso Ay, mira Que tenemos uno muerto Ya Es que no me está No sé por qué No se están protegiendo Venga, venga, venga Otra barra Y a ver qué pasa Con un poco de suerte Dar Volverá a estar consciente Ashna Casi Casi le das a Lan Tienes que detenerte No se detendrá Apenas es consciente De que estamos aquí No obstante Yo puedo detenerla Ashna Lo siento Por esto y por todo Tierra Dame fuerza Oh oh Esto va a acabar bien Bueno, pues nada Dar A la mierda Al templo ¿Cómo lleváis el ki para Poner escudos Para detener a dos diosas Que caen? Tú lo has matado Es culpa Tuya Está en mi mente Técnicamente Pueden morir ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? Y Dar Lo he Matado Ojalá Recordase algo ¿Me puedo morir? Sí A ver Que también te digo yo Que Dar Tampoco se ha ganado Todavía La confianza O sea ¿Por qué no puedo salir de aquí? Entiendo que he estado haciendo de mi voz de la conciencia Pero Sigue habiendo matado a mi padre O sea Vale que se está intentando de remir Pero venía que me preocupe tanto lo que le pase Este lugar parece interminable ¿Estoy en Naraka? Mate a Dar ¿Verdad? Naraka Que es el infierno No puedes huir a tu destino ¿Quién está ahí? Hombre Eres Eres tú Dar No 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 Guapa Dar Me estás asustando No Tienes A dónde Ir Que alguien me saque de aquí Razmi Zorani Papá Ayúdame Alguien Uy me he puesto en blanco y negro Ah pues ya está Ya no estoy en blanco y negro No Mi tío no Nunca te librarás De lo que has hecho Es Kanul Y está completamente en defensa Dar intentó avisarme La reina Tont solo quería proteger a su pueblo de Kala Y yo eché por tierra su oportunidad para hacerlo Ni siquiera le pregunté que era lo que intentaba hacer Vi una barrera y me propuse destruirla Si es que te lo estuve diciendo Aisna Es que no me escuchas No me escuchas Y te cargaste a la señora de las uñas Tú has permitido que esto ocurriese Y el reino de hierro Sigo pensando que Mari se equivocaba Estaba explotando a su pueblo Aunque yo los dejé aún peor Ahora la ciudad está cubierta de pringue Ni siquiera me planteé lo que podría pasar después Que lo entiendo Pero es que no solo yo Te lo estuve diciendo todo el mundo ¿Cómo no te diste cuenta? Esto es lo que te mereces Taikrun sigue siendo una ciudad de gente enferma Zorani no podía salvarlos a todos Yo podría haberle ayudado Pero quería que se quedase conmigo Fui egoísta Es que me olvido de que tengo que seguir avanzando Por algún motivo Ah, si, ya vengo pausa ¿Qué es eso? ¿Esa escala? ¿Esa soy yo? Pues no sé de dónde ha sacado los amigos de las orejas No puedo enfrentarme a esta cosa Es demasiado grande Desde cuando enfrentarse a algo grande es el problema Si esto solo era una cara Muevete ¡Ah! Tres caras Esta no soy yo ¡No puede ser! No 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 puedo venirme abajo ahora No puedo retroceder Eso es No puedo vencerte Porque soy yo Eres yo Eres yo ¿Verdad? Gra, 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 gra Estás enfadada porque yo estoy enfadada Tienes miedo porque yo tengo miedo Tu pelo está en llamas porque... ¡Ah, mi pelo! Ya, me tranquilizo Lo siento Esto es más tópico... ¡Uh! ¡Qué guay! ¿Una nueva forma? ¿Es una nueva forma? He cometido errores Pero hay gente que confía en mí Gente a la que le importo Y tengo que cuidar de mí misma De todo mi ser No soy perfecta Descansar es importante, gente Puedo hacerlo mejor Y lo haré mejor Arreglaré todo esto Gracias por no matarme o algo Sigo teniendo el pelo ya más Oye, ¿qué? ¿Qué? ¿Sigo en el aire? ¿Me estoy cayendo? ¿Qué está pasando? ¡Sailor Moon! Bueno, menos No, en serio Que antes tenían unos colmillos Que iban De la mandíbula superior Pasaban hacia arriba Es un colmillo que no se hubiera nada O sea, los jabalíes Tienen colmillos hacia arriba Pero están en la parte de arriba Creo que se ha colgado el juego Ah, no Están en la parte de abajo Y apuntan hacia arriba Para hacer Bueno ¡Bip, bip! Ah, ya te has despertado Avisaré a los demás ¡Rasmí! ¿Estás viva? Y yo también Eso parece ¿Estuviste cuidando de mí? No Estaba viendo como dormías ¿Dormes con la boca abierta? Adivina cuántos bichos te caben en la boca ¿Rasmí? Tranquila Que tampoco te comen tantos En fin Pasad ¿Cómo habéis salido de mi cabeza? Hola, chicos Me alegra ver que estáis todos bien Sé que tengo muchas cosas que explicaros Yo voy a... Ahora es mejor que descanses Ya hablaremos luego Ay Pero aquí falta gente, ¿no? Baudzai Kadira Zorani Nuna Y... Dar Bueno Zorani volvió a Taikrun Para intentar ayudar a la gente Sí, supuse que lo haría Nunca... Nuna se fue a Kanul A visitar a sus hermanas Bien Me alegro Porque está sonido Kadira regresó al Reino de Hierro En busca de sus labios Claro No tiene tiempo que perder Si quiere encontrar a su hermano Los labios te digo Venga, dale Ya traduce lo que dice Baudzai ha vuelto al puerto Seguramente esté destrozando el bar Ah, típico de Baudzai Pero... Jinseng ¿Tú por qué sigues aquí? Podrías haber regresado con tus padres Tenía que asegurarme de que estabas bien Utiliza los líneos resucitadores que recogimos Ay, gracias Pero... ¿Cuánto tiempo he pasado durmiendo? Ha sido casi una semana Estábamos muy preocupados Esto es aún más tiempo que la última vez Y Razmi ha cuidado a ti durante todo este tiempo Eh, sí Te he cuidado Gracias Razmi Eh, menos darme las gracias y más comer bichos ¿Cómo te encuentras? No lo sé Se me hace raro decirlo Pero creo que me siento más fuerte Supongo que, mientras dormía Comprendí que esa cosa gigantesca en la que me convertí Es parte de mí Tuve que aceptarlo Eh, yo siempre lo supe Pero también tuve que hacer frente a un montón de cosas más Cometí errores muy graves Ya sea en Tykruong, en Kanul O en el Reino de Yago Y sobre todo en el Sumero No sé por dónde empezar a arreglar lo que hice ¿Hiciste cuanto pudiste, Ashna? No, tranquila No hace falta que me hagas sentir mejor Vale, lo hiciste muy mal todo Confiasteis todos en mí Pero yo no confié en todos vosotros Cuando me advertisteis de que estaba cometiendo un error Y ahora Dar ha pagado por ello, ¿verdad? Eso creemos También hemos perdido a Lan ¿Lan? No Lo siento mucho Era vuestro hogar No pasa nada Lo entendemos No sabías lo que hacías Los monjes lo predijeron Y todo el mundo logró salir a tiempo Así que no murió nadie Salva Dar Sí Me sigue cayendo mal Pero me da un poco de la mástina Hemos hablado al tema mientras dormías Nadie te culpa Yo sí Sabemos que no pudiste hacer nada Kala te tenía bajo su control Aún así Es horrible No quería que muriese de esa forma Estaba cambiando Quería matarle yo con mis propias manos Murió como un guerrero Es extraño No tenía control sobre mi propio ser Pero es como si perder el control Me hubiese ayudado a encontrarme a mí misma Orson Finn Creo que Dar se percató de ello Y por eso hizo lo que hizo Joder, Kushi le voy cambiando la voz Te da la frase Dar De toda la gente del mundo Nunca pensé que sería el quien se sacrificase Ahora tendré que vivir con lo que hice Como todos Estamos en esto juntos Gracias, Zabay ¿Tenemos noticias de Kala? Sabemos que sigue viva Y que su poder parece ir en aumento Entonces aún tenemos que derrotarla Antes de nada Arreglaré todos mis estropicios Algo me dice que tenemos tiempo para ello No en vano Formo parte de ella Y esto es un RPG Lo supe desde el principio Oye, mira, chaval ¿Pero me ayudarés? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Estamos aquí por ti! No sé Todo este tema de Kala Me parece muy interesante ¿Rasmí? Vale, vale Te ayudaré, hijo Mucho más fácil Levar contigo cuando estás dormida Gracias a todos Esta vez haremos las cosas bien Vale, ¿quién tengo en el equipo? Es un montón de gente Bueno, pues ante estas circunstancias No puedo más que probar al perro ¿Qué remedio? ¡Qué desgracia! ¿Qué le vamos a hacer? Ahora hacia abajo Atacar Mimos Perdonos avanzados Esto va a ser súper divertido Me gustaría guardar Oh, oh Ashwat ¿Pero este no era mi polo? Este era el polo al principio, ¿no? Así que esto es cuanto queda de Ashwat A pesar de todo lo que ha ocurrido aquí Sigue dando gusto volver a casa Pero... ¿Cómo hemos vuelto hasta aquí? Angu usó el portal de chakra para atraernos Esa anciana es increíble Vaya, viniendo de ti es un gran lago, Cebei Yo siempre reconozco la fuerza No se puede decir lo contrario Bueno, ya que estamos aquí Quiero ver quién anda por aquí Y visitar a papá ¿Tuviste tiempo de hacerle una tumba? Si te fuiste enseguida Justo después de pegarte con Dark Bueno Que no Que... Me ha quedado el capítulo a largo Porque ha habido un montón de plataformeo más Del que esperaba Y luego ha ocurrido un poco lo que esperaba Que era una cinemática Y no pelearnos con Kala Porque es el boss final Sea como sea Espero que os haya gustado el capítulo Y hasta la próxima Nos vemos Adiós